Hola, me llamo Alberto Alonso Juarros, tengo 21 años, y bueno, vi lo del casting y quería probar. Os cuento brevemente lo que hice a nivel de actuación y tal a lo largo de mi vida. Yo participé en dos cortos, completamente amateurs, uno de un fotógrafo de aquí de mi zona, y otro con Jorge Lopacio, en Gijón. Yo, Ser, soy músico, creé la banda sonora para los dos cortos, y nada, luego mis videoclips os dejaré los enlaces por ahí, por si queréis verlos, para ver un poquitín cómo estoy delante de la cámara. Y nada, siempre viví rodeado tanto de teatro como de cine. Mi madre es actriz, mi padre lleva analizando películas unos 15 años, siempre vi cine desde pequeño. Llevo haciendo cuatro años seguidos la banda sonora para las obras de teatro de mi madre, en el teatro costumbrista, o sea, en el grupo de teatro costumbrista que se llama Elorio de Barcia. También, bueno, llevo acudiendo a todas sus actuaciones en Mierescena, que es una compañía semiprofesional de Mieres. Y bueno, nada, que espero que tenéis una oportunidad en el casting. Y nada, que muchas gracias. Bueno, vivo en... no lo dije, vivo... soy de... del Barca, del occidente de Asturias. Y... y nada, también decir que afeitadito parezco más joven. Así que... nada.